pero lava el arroz hola muy buenas a todos enjuagar o no enjuagar el arroz seguramente pues has comido este mediodía arroz o yo que sea algún día este fin de semana pasado a lo mejor y bueno seguramente pues conoces a gente que no lava el arroz no una cosa cotidiana no que tú coges vas a cocinar yo que se te va a preparar un arroz a la cubana no y tú coges y normalmente lava el arroz no sé eso es lo que hago yo y bueno seguramente conoces personas que no enjuagan el arroz y otros que lo enjuagan no yo la verdad tengo que decir que yo prefiero el arroz lavado y ahora os contaré por qué no y bueno hay gente que no lo lava por el hecho de que son muy perezosos y prefieren hacerlo de una manera rápida no lo cuecen de una manera rápida por lo tanto no lava el arroz y bueno normalmente se lava el arroz como ya sabréis para eliminar lo que son las impurezas y tiene pues tierras de la suciedad porque cuando se lava el arroz sale blanco no sale una cosa que dice bueno esto de dónde viene que viene el arroz sucio sucio no y esto para esto se le lava no en caso de que no se lave pues esto lo que sucede bueno el resultado es que si el arroz no se lava pues sale es muy pegajoso no sale una cosa que sirve para pegar carteles no muy pegajoso el arroz si no se lava antes se le quita la impureza no y hay que hacerlo al menos tres veces para quitar esta impureza no se lavan tres veces o cuatro o las que hagan falta para que el arroz no tenga ningún tipo de impureza y esté bueno y bueno en caso de que no se lave pues el arroz está pegajoso si se lava y se le quita toda la impureza toda la suciedad el arroz queda normal normalmente las personas prefieren el arroz una vez que está lavado se ha enjuagado y se ha quitado todas las impurezas no y por lo tanto si se hierve el arroz sin la si haber quitado el agua y haberla lavado pues entonces se queda pegajoso y se queda todo si no se lava el arroz lo único que pasa es que se queda más todo lo del almidón concretamente no y si se lava varias veces se le quita pues se queda así almidón y esto es lo que provoca que el almidón se quede ahí pegajoso todo pegado un asco a mi parecer por lo tanto se puede tomar de las dos maneras no esto no hay ningún problema el único problema es que se queda muy pegajoso y yo no la verdad que no es ustedes que pensarán de esto si soy más de lavar el arroz antes de cocinarlo o prácticamente se hierve ahí sin limpiarlo ni nada con la impureza y con todo y bueno pues ya sabes si quieres estar al tanto de los últimos vídeos y tal pues suscríbete a mi canal un fuerte abrazo todo